Hola, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Este video solo es para casados porque vamos a hablar de cosas íntimas el día de hoy. Entonces, si no están casados, este video no es para ustedes. De lo que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con Freddy. Mira, acabo de dar a luz. Mi esposo quiere intimidad. Yo no me siento. Él está molesto conmigo. ¿Qué hacemos? Y es excelente la pregunta. Y alguien me dijo, no, no puedes hablar de eso en Facebook. Pero dije yo, la verdad, bueno, si no lo hablamos nosotros sanamente y saludablemente, ¿quién lo va a hablar? Obviamente, la intimidad es súper importante y este es uno de los temas que siempre toco en nuestros eventos matrimoniales. Si están en la comunidad de Chicago, de Miami, de Houston o de Los Ángeles, este año estaré con ustedes. Pueden ir a amorinseparable.com. El próximo ya es en cinco semanas aquí en la comunidad de Chicago. Vayan a amorinseparable.com en mayo, en Miami, en Houston, en junio y en octubre en Los Ángeles. Ok, so Freddy, acabo de dar a luz y la verdad es que mi esposo quiere relaciones conmigo. Pero Freddy, o sea, está el mismo... Bueno, mira, está complicada la cosa. Porque quiero hablarle a los dos lados. El hombre sí tiene necesidades físicas. Pero primero le quiero hablar a los hombres. Hombres, tu esposa acaba de pasar por una experiencia a su cuerpo traumático. Acaba de dar a luz a un niño. Y tenemos que ser considerados como hombres. Hay momentos que necesitamos poner a la mujer primero. Ella acaba de darle a luz a algo hermoso, a un hijo, a una hija, a un milagro. Sé considerado. Dos. Para los hombres, físicamente, tal vez ella no se sienta bien ni tenga permiso del médico. Respetemos, por favor. Número tres. Es muy probable que ella, por lo que ha pasado su cuerpo de cargar algo de kilos, no se sienta atractiva en este momento, ¿verdad? Y tenemos que ser considerados con esas cosas. A los caballeros, tengamos un corazón sensible. Ahora, a las damas, déjenme hablar. O sea, tenemos que dividirlo. Lo de los hombres para los hombres, lo de las mujeres para las mujeres. Tu esposo tiene necesidades. Entonces, tú tienes que usar creatividad dentro del hecho matrimonial. No creo en pornografía dentro del matrimonio. No creo en involucrar terceros. No creo en nada de eso. Pero creo que Dios te puede dar creatividad dentro de la recámara como mujer para usar otras partes de tu cuerpo para decir el día de hoy, porque estamos en vivo, estimular a tu marido dentro. ¿Por qué? Porque hay una necesidad para él de una intimidad. Ahora, una vez más. Caballero, si tu esposa dice, no puedo mentalmente, respeta. Dama, si tú puedes en otra forma ayudar, te nace ayudar y pueden ponerse en un acuerdo. Para mí, la comunicación es clave en todo esto. Y estamos hablando cosas de la vida real. Estamos hablando cosas saludables el día de hoy. Nada malo. Compartan el video. Creo que muchas veces hemos dejado que un mundo pervertido nos eduque. Y eso no está bien tampoco. Tenemos problemas. A veces no sabemos con quién hablar. Hablemos las cosas. Entonces, bueno, era mi consejo para ustedes el día de hoy. No entro en detalle porque es público el mensaje, pero estas son las cosas que hablamos en Amor Inseparable. Vengan. Si están en Chicago, ya es en cinco semanas. En Miami, nos miramos en mayo. En Houston, en junio. Y después en Los Ángeles, en octubre. Toda la información que necesitan, amorinseparable.com. Me gustaría saber su opinión referente a este video para poder leer los comentarios del uno al otro. Los amamos. Hasta luego, familia.